Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas estamos iniciando un ciclo de charlas, capacitaciones para los y las estudiantes del Departamento de las Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas en esta oportunidad durante el mes de marzo y abril sobre el paquete de Office, esto es Word, PowerPoint y Excel. En ese sentido hemos tenido una gran concurrencia, lo cual nos ha puesto contentos, dado que hay mucho esfuerzo atrás de cada actividad. En ese sentido, las jornadas han participado estudiantes de las 18 carreras, como así también las sedes regionales y delegaciones del interior. Han participado autoridades, docentes, graduados, no docentes y estudiantes. Es decir, que cada actividad que se proponga desde la Secretaría va a ser no solamente bimodal, sino también intercientífica e interestamentaria. Sí, estamos llevando a cabo no solamente el curso de paquete de Office, sino también lo que son actividades de investigación, como así también jornadas académicas por carrera. Es decir, a partir del segundo cuatrimestre estamos terminando de hacer toda la planificación para llevar a cabo actividades académicas, científicas y extensionistas por cada carrera. Es decir, jornadas para abogacía, trabajo social, ciencia política y cualquier otra carrera que quiera sumarse, bienvenido sea. Sepan que vamos a estar invitando a toda la comunidad universitaria. Para más información podrían acercarse a lo que es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Departamento de Sociales, que se ubica en el aula 207, planta alta, módulo 1, o bien por las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, que serían SAE Sociales del Departamento de la Universidad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas.